El día de hoy El día de hoy Hay campesinos, mestizos, o sea que tienen entre negro, blanco e indio Como muchos de ustedes, posiblemente es con el talento de esa persona Muchos tenemos algo de guaraní, yo creo que todos los latinoamericanos tenemos algo de los antepasados Hay comunidades que son netamente indígenas En las clases de historia, sistemas y lectoescritura Nos hicieron unas dudas sobre lo político, lo religioso Las culturas que en esa época había Pues basadas en eso, pues cada una de nosotros formulamos nuestras preguntas Esto nos motivó Fue por salir del bicicletenario con apreciar el honor Estuvimos en clases de historia y clases de sistemas Formulando las preguntas Y en eso, la profesora Leonor Nos enseñaba a crear los correos Y enviarnos esas preguntas Primero que todo Las preguntas que formulamos Nos dio la motivación, la profesora Leonor Para hacer estas preguntas Ella un día llegó y nos comentó sobre que había un programa llamado Historia Hoy Y que uno formulaba unas preguntas para el bicicletenario Las mandaba por internet Y ella parecía que uno era ganador Y el ganador de eso se llevaba una beca Y un portátum La pregunta mía fue En qué aspectos había en lo político, en lo social, en lo económico y en la medicina Cómo se manejaba la medicina antes Cuando había un herido, cómo lo trataban Si había unos centros médicos Acerca del proyecto hoy El proyecto se llamaba Conociendo Nuestra Historia Era acerca de la historia aquí de nuestro pueblo de Insá Y pues yo creo que de lo que me acuerdo Que ellos se hicieron cargo de ese proyecto Fue porque no se encontraban libros ni textos Que hablaran acerca de la historia de nuestro pueblo Y pues era muy difícil Era muy difícil investigar y conocer pues nuestra cultura Y cómo surgió nuestro pueblo y todo eso Porque los testimonios que había no estaban escritos Sino que eran orales Entonces muchas veces mi hermano y el grupo que a ellos les tocaba Ellos se reunían y el proyecto fue con la profesora Teresa Y ellos iban y entrevistaban a las personas adultas de aquí de Insá A los abuelitos, a la gente de la tercera edad Que había vivido desde hace mucho tiempo aquí de Insá Y pues ellos lo que querían era investigar de cómo surgió el pueblo Insá es un municipio situado al oriente del Cauca Fundado el 15 de agosto de 1885 Su primer alcalde, Pedro Luis Adriano Pérez Él integró su administración con elementos como José Parra Gonzalo Balcaza, Lisandro González y Benjamín Nieto Guzmán Cuando se fundó el municipio de Insá en ese año Correspondía el manejo de todo el tierra adentro Es decir, lo que es hoy el municipio de Belalcázar A los 15 años de fundar el municipio Se dieron cuenta de la imposibilidad para su manejo por la parte económica Y fue así como que propusieron Para la creación del municipio de Paez Y ya fue creado por la Asamblea del Cauca Mediante medida del 5 de noviembre de 1907 Entonces se separó Belalcázar que se llamaba El Pueblito Y pasó a llamarse Belalcázar, capital del municipio de Paez Mi nombre completo es Pedro Pablo Cárdenas Vine a Insá en 1948 En esa época Casi, casi la mayor parte de casas eran pajizas Y de Gediastilla Eran muy poquititas las que habían O casi no había así de Terné Eran muy poquititas Bueno Pero entonces yo pasé derecho a una vereda que se llama Yaquivá Es una vereda totalmente indígena Y allá en esa época No hablaba en el castellano Por ahí tal vez en dos casitas El resto de ellos Digamos en el idioma de ellos No sé ese idioma porque lo hicimos en la lengua de ellos Yo no entendí absolutamente nada, nada, nada Hablar entre ellos en las lenguas de ellos Pero ya más adelante Entonces En una escuela pusieron ahí Y ya fueron los profesores enseñándoles el castellano Y hoy Hablan perfectamente el castellano Perfectamente Y entonces yo les estaba aconsejando Que tampoco dejen de olvidar la lengua Porque como son indígenas Y en el vestir en esa época Vestieron un poco diferente a hoy Hoy ya no hay diferencias Como dicen aquí en esa época Entre el blanco y el indígena En el modo de vestir ya no distingue uno Porque ellos vestir ya igual a uno Entonces Ese ha sido uno de los De los cafés que han habido acá Bueno Ahora Bueno Creo que podemos pasar A asuntos del café Cuando yo Cuando yo Fue azotado en el año de 1914 Por un movimiento indígena Comandado por Quintín Lame Mano del Quintín Lame Oriundo de Turazán, Cauca Causó muchos daños Causó muchos daños Fueron muchas las vías que se extinguieron Por ese movimiento Luego ya tomó nuevamente la organización La organización Y Conoció la vía Conoció la vía Entonces viajaba a caballo Por aquí por el páramo de las delicias Y por el Huila, por la Plata Se llegaba hasta Guadualejo Entonces El doctor Manuel Quintero Zúñiga Conoció la vía Yo le llevé bestia hasta Guadualejo Y lo traje a caballo Le propusimos la construcción de la carretera Y fue inmediato que él aprobó Ayudarnos de alguna manera La realización de la obra El departamento del Cauca le debía al municipio Cerca de 25 mil pesos Por conceptos de participación de licores Y el doctor Ernesto Era el secretario Le reemplazó al doctor Zúñiga Y él le pagó al municipio Conoció el D4 Y es en los dos que entró al servicio Entonces llegó aquí al primer cargo De José Joaquín Cuando yo entré acá No había carretera No había Si nos tocaba era todo de a pie o de a caballo Y yo entré fue por Silvia Es decir De Cajamarca Y ahora De Cajamarca El departamento del Huila También tocaba de a pie Hasta la Plata Huila También era de a pie Cuando yo vine Los países productores de café Los países productores de café Cada país sacó una muestra de café Y la examinaron Y ganó De todos los países productores Entre ellos Colombia Entonces ganó Colombia Ocupó el primer puesto Ocupó el primer puesto de Colombia Bueno y como hacemos Para saber cual de los departamentos Es el que produce el mejor café Se ganó Colombia Pero no sabía Cuál departamento Entonces hicieron Sacaron muestras Un museo de De café De todos los departamentos de Colombia Ganó el Cauca Entonces el Cauca dijo Bueno está muy bien Pero como hacemos Para saber Cuál municipio Es el que produce el mejor Y entonces El que sacaron también muestras Lo examinaron Y ganó INSA Entonces A INSA le Le dieron una Medalla De oro Porque ocupó el primer puesto A nivel mundial Ya fue pues a nivel mundial Quien sabe Por primer puesto Desafortunadamente Después Incluso Yo tuve esa Medalla En las manos meas Y Y Desafortunadamente Después Se perdió la La medallita Se la robaron Entonces En mi caso particular Tengo Con unos compañeros Del grado 11 Una banda Una banda De música Pues el rock Entonces La pregunta de nosotros Era ¿Por qué en el municipio No se fomenta Esa capacidad Artística Que hay? El municipio se caracteriza Por tener excelentes músicos Entonces La pregunta de nosotros Era esa ¿Por qué no se fomenta? ¿Por qué no? ¿Por qué no surgen Estos músicos? Entonces Un día En una clase española La profesora Teresa Nos dijo ¿Por qué no Realizan un proyecto De ondas? Entonces Nos entusiasmó mucho La idea Nos reunimos Con mis compañeros Y Tiene usted un cuadro De música ¿Qué nos puede contar De La Lira Caucana? Ah, caramba No me haga dar guayabo La Lira Caucana Se organizó Era yo discípulo De María Casas Tenía 12 años Mi padre Fue un gran músico Y Ahí tenía su orquesta Que entonces llamaban La orquesta de ellos Se llamaba Noches sin Saemias Resulta que En 1937 Fui a visitar a mi padre Y él me llevó Hasta un pueblo De Santander del Sur Y allá compró Un violín Y una flauta Y me dijo Tenía yo 17 Y me dijo ¿Qué quiere aprender? Le dije Me gusta el violín Si me toca Cachipay Entre hoy y mañana Le regalo el violín Y me dije ¿Qué va a estar ahí? Lo aprendí ¿Por qué? Entonces ya Llegué aquí Y organizé Con Virgilio María Casas Pablo Emilio Casas Daniel Sevilla Y otros tantos La orquesta Lira Caucaña Que dio Muchos golpes Fue la mejor orquesta Que tuvo el departamento Del Cauca Le cuento Que en 1958 Cuando el gobierno Del doctor Alberto Lleras Camargo Llevamos la orquesta En C a darle una visión Por favor del Cauca Y estuvimos Siete días En perfecta armonía Con nuestra orquesta Y se dieron cita Porque es muy diferente Leer un libro A escuchar uno mismo Las historias Como las narran ellos Que es Que ellos las vivieron En carne propia Y entonces pues Es muy bueno Escuchar a la gente Hablar así Y que las narran Con mucha Como con mucho amor Y hacia el pueblo Y con Y pues sí Y eso 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 Un saludo